Y a propósito de este tema que acabamos de ver, senadores de todas las bancadas apoyaron al presidente del Congreso en su decisión de negar la solicitud judicial. Un contundente respaldo de las bancadas del Senado recibió el presidente Efraín Cepeda. Claramente hay que dar una voz de respaldo, no solo al presidente del Senado, sino ante él al Congreso de la República. Se trata de una intromisión indebida de un juez de la República. Y le quiero decir de todo corazón que lo felicito porque lo que ha pasado con la presidencia del Senado en estos días le ha devuelto un aire de tranquilidad a quienes seguimos soñando en el Estado de Derecho. Los senadores además le pidieron a la mesa directiva y a la plenaria del Senado que sean compulsadas copias ante la Fiscalía, Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a la juez de Bogotá por presunto prevaricato y extralimitación de funciones. Este es un atentado flagrante y graso contra la separación de poderes que es la base fundamental y esencial de una democracia. Incluso propusieron una comisión multidisciplinaria para las víctimas. Creo que la primera representación puede ser una elección indirecta con las organizaciones de víctimas de todo el país. Incluso pensando en las circunscripciones que de alguna manera se han hablado, pero con una elección distinta hasta que en una segunda oportunidad lleguemos a la elección directa. Es una propuesta. Aseguran los senadores que se debe respetar la independencia de las tres ramas del poder público.